Se retira esta nubosidad pesada, incómoda, y estoy hablando solamente de la nubosidad, la nubosidad, se retira, empieza a ganar el sol, solo que hay que esperar un ratito, hay que esperar un ratito, yo creo que va a ser totalmente diferente la tarde de lo que es la mañana, recuerden que esto está mejorando desde el sur hacia el norte, ya en Malargo está totalmente despejado con 4 grados, el cielo de San Rafael y General Alvear, la mitad nada más está cubierta, y nosotros solamente acá tenemos mucha nubosidad, y es por eso que esperábamos que las últimas expresiones de tiempo inestable se den durante esta mañana, siguen las nieblas en San Luis, llueve en Villa Mercedes, provincia de San Luis, y de ahí para el este, para qué les voy a contar, porque es este desastre, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires, con muchísimo mal tiempo, pero acá el tiempo va a mejorar, acá el tiempo va a mejorar, va a bajar la temperatura, va a disminuir la humedad, es decir, Mendoza va a volver a parecerse a Mendoza después de unos cuantos días, creo que no exagero si les digo, después de unas cuantas semanas, en los que nos parecíamos más a Buenos Aires que a Mendoza, así que estamos con esta situación, pero vamos bien, para la tarde ya va a estar despejado, y esto abre la posibilidad de que los 3 días posteriores, viernes, sábado y domingo, no solamente contengan tiempo bueno, sino también una relación, temperatura, humedad, que harán la jornada más agradable de todas. No sabe lo bonito que se ve al lado de esos colores azul y amarillo del mapa, ¿eh? No, la verdad que no lo sé, no sé qué trapizonda estarán haciendo los fascinerosos. No, no, ninguna, es la imagen satelital de la cual usted está hablando, que tiene esos colores. Está bien, quiero agregar el saludo al profesor Ricardo Fernández, que nos dio el registro de lluvia de San Martín, de la noche del día de ayer, 2 milímetros en muy pocos minutos, recuerden, 2 milímetros son nada más y nada menos que 20 mil litros de agua por manzana, que cayeron en pocos minutos, producto de la tormenta de anoche. A Pedro Vicali Pizanti, también quiero saludarlo, que desde Rodeo de la Cruz y la gente de Contingencias no más tenía informado a la madrugada, a la madrugada del día de hoy. Así que a todos, muchísimas gracias por esta información, que confirmaba lo que veníamos charlando en materia de pronóstico hace unos días. Muy bien, los hinchas de Boca quieren, y estos en serio, están pidiendo a través de WhatsApp, Pedro, que les mandes un saludo a todos. Pero a todos, y en representación de todos, a la familia Fusari de Lavalle, que expresan al máximo todo lo que simboliza el amor por la camiseta azul y amarilla. No me acuerdo, azul y amarilla. Así que, felicitaciones, efectivamente, a todos los hinchas de Boca, bien merecido el título. No cualquier equipo está durante tanto tiempo primero en la tabla, soportando buenas semanas. Siguiente. Su extendido, ¿qué nos cuenta, estimado amigo, ya para la despedida? Para el día de hoy, mejorando, mejorando, con disminución de la nubosidad, y poco cambia la temperatura máxima respecto a los días anteriores, entre 19 y 21. Mañana ya empieza bien y termina bien, pero frío, puede haber alguna helada parcial en algunos sectores, 9 y la mínima, 20 y la máxima, despejado. El sábado espectacularmente bello también, y además con temperatura agradable. El domingo un poquito más nublado, pero para nada desagradable. Señores, se fue la lluvia y se fue la incomodidad de la humedad bonaerense o litoraleña. Así que, está cambiando definitivamente la masa de aire. Bueno.